Hola, mi nombre es Fabián Leal y hoy quiero invitarte a ser parte activa de una de las revoluciones en la educación más grandes de la historia de nuestro continente latinoamericano, basada netamente en el concepto de la transmodernidad. La pregunta es, ¿qué es la transmodernidad y cómo la podemos trabajar desde los diferentes escenarios del globo? Para ello es importante analizar diferentes referentes epistemológicos. Por ejemplo, el argentino-mexicano Enrique Duce, uno de los primeros en acuñar este concepto tan importante desde la filosofía de la liberación en 1970. Segundo, también referente a nuestro modelo educativo digital que es moderno, Medid, Rosa María Rodríguez Magna. En este libro, Transmodernidad desde el pensamiento utópico y pensamiento crítico, grandes contribuciones desde España. Una epistemología del sur, uno de mis favoritos, Boaventura de Sousa. Sus contribuciones han apoyado muchos proyectos a nivel social en Latinoamérica. Y finalmente, también con grandes contribuciones a Latinoamérica, educar en la era planetaria. El gran Edgar Morin, francés, que ha venido consolidando desde el pensamiento complejo esta temática. Pero ha llegado el momento de tenerlos a ellos en cuenta, por supuesto, siempre es importante, pero también de empezar a escribir nuestra propia historia y nuestro propio concepto de transmodernidad. Por tanto, te invitamos a ver este video e inscribirte de esta gran revolución académica, una revolución transmoderna. La transmodernidad es una perspectiva teórica, metodológica y ética, que desde el filósofo Enrique Dussel pretende romper con la colonialidad del poder, del saber y del ser en el mundo occidental. De esta manera, Dussel propone la ética de la liberación como un paradigma que parte del otro como víctima de la modernidad. Por otro lado, autores como Edgar Morin plantean que, si bien las TIC son una infraestructura que a través de las grandes multinacionales de la información se encuentran al servicio del impulso de la hélice de la primera mundialización, es decir, del cuatrimotor ciencia, técnica, industria e interés económico, no es menos cierto que también sirven de soporte para la internacionalización de los movimientos sociales que impulsa la hélice de la segunda mundialización, dedicados a protestar y criticar las prácticas antiecológicas de los grupos transnacionales, las políticas de los gobiernos y sociedades que violan los derechos humanos, el crecimiento exponencial del hambre, la desaparición de culturas premodernas y no occidentales, la situación de los afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por tanto, te invitamos a ser parte de la solución mediante una revolución transmoderna. La Universidad de Cundinamarca, mediante la Red Latinoamericana de Universidades Translocales y la Red Institucional Diálogo Transfronterizo, en articulación con el Comité Organizador del Proyecto Manifiesto de Transmodernidad UCU Dinamarca, se une para organizar el primer encuentro latinoamericano de transmodernidad, traslocalidad, globalización, transdisciplinariedad y el primer sistema de voluntariado internacional virtualmente. Este espacio de divulgación transdisciplinario se orienta bajo enfoques de investigación empírica y va dirigido a estudiantes y profesores de pregrado y posgrado institucional e internacionalmente. También comprende una dinámica de transferencia del conocimiento entre los grupos de investigación, que facilita la generación de alianzas estratégicas. Únete a nuestra revolución transmoderna. Para aplicar institucionalmente con tu semillero de investigación a esta convocatoria, ten en cuenta las siguientes instrucciones. Primero, accede al sitio web del evento. Este lo podrás encontrar en la descripción del video. Segundo, el líder del semillero de investigación o profesor asociado debe diligenciar el formulario de inscripción e inscribir su proyecto y participantes. Tercero, adjunta la información solicitada en el formato. Resumen de postulación con un máximo de tres páginas de postulación. Adicionalmente, evalúa la rúbrica de evaluación de la convocatoria adjunta en este formato. Por otro lado, para aplicar desde una universidad internacional a la convocatoria del primer sistema de voluntariado internacional, The Real Peace Agreement sigue las siguientes instrucciones. Primero, para los grupos de investigación internacional deben hacer el registro en el link de la descripción. Segundo, una vez registrado en el sistema de voluntariado internacional, tendrás la oportunidad de escoger el proyecto de tu interés presentado por los semilleros de investigación de la Universidad de Cundinamarca. Evalúa las condiciones con tu oficina de relaciones internacionales. Es importante aclarar que las dos convocatorias deben atenderse con la mejor actitud medí y disfrutar el hecho de pertenecer a esta revolución transmoderna en Latinoamérica.